Acompáñenme en este día como docente de fotografía y estudiante de comunicación social. Vamos en camino a UparSystem, cuando llego al aula de clase empiezo a preparar mis cosas mientras van llegando los estudiantes. Rectifico que todo para la clase esté bien y luego procedo a hacer el llamado a lista. Hoy les toca el examen número 1 de fotografía y para que no se copien les mandé a apagar las pantallas de los computadores. ¿Lo apagaste? No, ellos no se van a copiar porque van a estar cerca de ahí donde estoy yo. Les pongo una ruleta con una serie de cosas y cayó sacar el cuaderno 30 segundos antes de iniciar el examen. Ay Dios mío, y como nunca falta en el salón, los que llegan tarde. Se las dejé pasar porque era el examen número 1. Vinieron tarde y vinieron juntos. Una hoja y un lápiz, saquen de una. Terminó el tiempo, recojo los exámenes, suspendí 3 por copiarse y termino con este diseño que hizo una de mis estudiantes. Qué hermoso diseño de verdad. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. No olviden seguirme para que no se pierdan los próximos videos.